Yo por fuera soy súper negro, tan soy un gángster ahí del brunch, pero claro, cuando me ven a hablar o cuando me pongo a cantar, yo digo, uy, 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 ¿eres gitano? Sí, mi madre es gitana, tal, y ya pues, como que le choca el ver a un negro cantando flamenco. Cantar, cantar, yo desde chiquitito cantaba. De hecho, a mi madre, yo siempre la escuchaba cantar, porque ella siempre ha cantado también. Y yo la escuchaba cantar y ella me decía, mira, canta esto, o canta por aquí, o canta no sé qué, o canta conmigo. Y solía cantar con ella, aunque me daba vergüenza. Ya pasé de cantar con ella y cantar en mi casa, a cantar pues en el cole, pero en plan así con los amigos, y ya poquito a poco como que fui cogiendo confianza en mí de cantar. Y lo que es cantar profesionalmente hará cuatro años o así, pero en plan yo toda mi vida he cantado, fiestas, bautizos, cosas así. Se amaba mucho el flamenco en mi casa, pero yo he sido el más raro. En plan, en mi casa todo flamenco, pues mi familia gitana, yo me he criado ahí con mi familia gitana. Lo que yo he sido el raro, el que he empezado a escuchar hip hop, allen beat, cosas así, ¿sabes? Y ya pues eso, pues a mis hermanitos se los voy poniendo. Ya ahora como la cosa más moderna está esto de Tik Tok y esas cositas. Pues ya el niño se pone al Morat, cosas así, ¿sabes? No tan flamenco. Ahora ya escuchamos más de todo, pero antes flamenco. Y no me digas, vida mía, que me extrañas si tú no me quieres. Porque la culpa no fue mía, tú solías dañar mi mente. Me duele quererte, por ejemplo, que es la más personal mía, la hice en 20 minutos, una canción entera de tres minutos. Cuando sale de dentro eso es súper fluido y es lo más bonito que te va a quedar. Me recuerdo que descubrí, gracias a unos colegas míos, a 50 Cent y desde ahí ese era mi ídolo. Era en plan, hostia, me encantaba el hombre ese, su vida, él cómo vestía, el rollo que transmitía en las canciones, en sus músicas. O sea, era súper flipante y para mí era algo nuevo porque no iba escuchado nada de eso. Y me compré un altavoz así chico, chiquitito, con un pen, con un pendrive, que un colega mío me puso un puñado de canciones así de 50 Cent y me iba a todos los laditos ahí, en plan del brunch, con mi súper guay. Yo nunca iba a pensar que me encantaba cantar, yo cantaba hasta comiendo, pero no quería ser cantante, mi sueño era ser futbolista. ¿Qué pasa? Que como soy asmático y problemas familiares y demás, pues no fui futbolista y descubrí la música y me llamé Scorpion y hicimos la primera canción y yo aún así no me creía, yo era en plan hobby. Yo cuando vi que la cosa funcionaba, que a la gente le gustaba, que me decían enhorabuena o gracias por la música, como que ya te vas dando cuenta de que puedes valer para ello. Me di cuenta de eso y dije, me tengo que poner, dar las pilas y dar lo mejor de mí para ayudar a la gente, que la gente se siente identificada, transmitir buena vibra a la gente y expresar mis sentimientos y mis emociones a través de mi música para que le pueda gustar a la gente. Hice todo para que tú te vayas, pero el doble para que me quisieras, ahora te hablo pero tú te callas, nunca supe amar a tu manera de querer pasar a pensar, que no tenerte es valorarte, que las flores se marchitan y arden. A los 16 ya empecé a trabajar, me salí del instituto y empecé a trabajar con mis tíos, a lo que saliese. A los 18 conseguí mi primer trabajo, súper contento, súper emocionado porque iba a tener mi sueldo ya para mí, para mi familia. Empecé a trabajar de noches, de 10 de la noche a 6, 7 de la mañana. Yo pedía siempre horas extra porque quería ganar dinero para que hubiese dinero en casa. Sí, una fábrica, una fábrica que, bueno, súper contento y súper agradecido porque me dieron trabajo, me dieron faena cuando me hacía falta. Y estuve desde los 18 hasta los 20 o así, trabajando en almacén y pues trabajando por la noche y por la mañana porque tenía que, o sea, me quería dedicar a la música. De hecho ellos me decían, chalte ya que tienes mucho talento y vienes, cuando vienes, vienes cansado pero te salen ideas buenas, imagínate si estuvieras al 100%. Ya, pero yo no lo vi, porque yo necesitaba dinero. Había que comprar cosas en casa, ayudar a mi madre, para los niños, para todo. O sea, hacía falta dinero en mi casa. Y yo no me podía salir porque yo tenía ese dinero, yo estaba súper contento, aunque me mataba a trabajar, pero tenía dinero. Hasta que ya no vi que la cosa funcionase, o sea, que ya estaba funcionando, yo no me podía salir del trabajo. Gracias a Dios, pues tuvimos ya un par de conciertitos, empezamos a ganar dinero de YouTube y las plataformas digitales y me salí, gracias a Dios. Hoy en día todo el mundo puede hacer flamenco, no solo gitanos, cualquiera puede hacer. Si se estudia, porque el flamenco es muy bonito, es muy sentido, pero se puede estudiar. Es como todo, si te pones para algo, al final lo consigues. A lo mejor transmiten más unas personas, otras menos, da igual, pero flamenco, flamenco se puede hacer. Hoy en día sí, con todo lo que hay, los medios que hay, claro que se puede. Rosalía nos abrió unas puertas, como tres edificios de estos, porque claro, una española que hacía flamenco en Marquerer y de repente se va a Internacional, claro que nos abre puertas. Ya la gente latina se está interesando en qué es el flamenco y por qué esto es tan bonito. Y siento que es muy bonito que todo el mundo está haciendo flamenco, en especial aquí, que se estén dando oportunidades a gente con el flamenco y que crezca, porque es algo muy bonito. Le hicimos una sorpresa, alquilamos un cine, le tapamos los ojos, le puse el de esto, le enseñamos el vídeo, se puso una loca, como una loca llorar. Por todo lo que tengo, tú me protegías de lo malo y de lo bueno. Siempre me decías que lucharas por mis sueños, quítate piedra en mi camino pa' que llegara más lejos. Y nada, fue súper bonito, fue precioso, no sé, necesitaba hacerlo porque hay muchos amores, pero el único amor que yo he tenido en mi vida que no acaba ni no va a acabar es el de mi madre. Pues mi madre, la quiero, la amo, necesitaba hacerle un tema y le hice el tema. Y ese es mi preferido. Me rayé muchísimo en eso, en plan, igual me ven débil. La hora de expresar mis sentimientos, igual se meten conmigo, igual me dicen tal, porque yo soy muy paranoia. Paranoia es que me como mucho la cabeza. Y digo, sí Luis, pero dije sí, en plan, sí, tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Los hombres también lloran, en plan, lo pasan mal y pueden llorar también. Pues eso es lo que he querido transmitir en este país, todo lo que pasa. Gracias. Gracias.